Hola que tal mis amigas y amigas de YouTube una vez más aquí en un nuevo video para todos ustedes les saludo a su amigo Toa Lorozco como siempre un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren pues el día de hoy vamos a hacer algo muy delicioso es una receta muy típica de aquí de nosotros los mexicanos que nos encanta hoy vamos a hacer unos chicharrones en salsa roja que nos van a quedar para chuparnos los dedos así que los invito a que se queden en este video para ver como es que yo preparo estos chicharrones en salsa roja bueno primeramente vamos a utilizar el chile jalapeño y utilizaremos también jitomates rojos la cantidad que yo voy a utilizar son unos 8 a 10 jalapeños también voy a poner aquí a asar los jitomates en nuestro comal y la cantidad de jitomates que voy a utilizar son 8 jitomates rojos mientras tanto aquí en una ollita con agua que tenemos aquí ya calentando vamos a poner a cocer unos 4 chiles guajillos vamos a poner a cocer también vamos a utilizar unos 4 a 3 chiles california secos y también se los vamos a agregar aquí donde vamos a cocer nuestros chiles y vamos a poner también lo que es un cuartito de cebolla y se lo vamos a agregar también ahí o sea que tal es dando la vuelta aquí para que se vayan este cociendo bien nuestros jitomates de ambos lados y nuestros chiles california y guajillo aquí junto con la cebolla también ya quedó también bien cocido así que ya le vamos a apagar bueno pues ahí como pueden ver pues aquí ya nuestros jitomates ya quedaron bien asaditos así como nuestros chiles también jalapeños miren y de una vez aquí nuestros jitomates que ya están los vamos a ir poniendo aquí en nuestra licuadora vamos a hacerlo en dos tandas para que no se nos sobrellene nuestra licuadora y los vamos a ir poniendo aquí y a nuestros chiles jalapeños les vamos a ir quitando la colita solamente y los vamos a ir poniendo aquí también en la licuadora y voy a agregarle aquí un poco de agua para que se pueda moler muy bien tapamos y vamos a moler ahora lo vamos a ir aquí colando y la vamos a ir poniendo aquí en un contenedor ahora agregaremos el resto de los jitomates y los chiles que nos faltaban también vamos a agregarle los chiles secos que teníamos aquí cociendo el chile guajillo el california y la cebolla también se la vamos a agregar de una vez estos chiles como el california y el guajillo le dan un gran sabor a esta salsa y además una textura bien roja bien deliciosa y antojable que nos queda bueno pues ahora vamos a agregarle aquí dos dientes de ajo vamos a ponerle también este unos tres o cuatro clavos de olor también vamos a agregar aquí una pizca de pimienta negra molida y también vamos a agregarle una pizca aquí de cominos ahora aquí de la misma agua donde se habían cocido nuestros chiles secos vamos a agregarle lo suficiente agua para que se pueda moler muy bien en esta tanda de esta licuadora ahora vamos a agregarle sal al gusto y vamos a moler por 1 o 2 minutos vamos a dejar así que se muela muy bien apagamos y vamos a colarla también para que quede bien colada nuestra salsa esto tenemos que colarlo siempre porque quedan muchas pellejitos y semillas aquí de los chiles que tiene que estar bien colado ahora aquí en una cacerola voy a agregar un chorrito de aceite usted puede usar la cantidad y también la marca de aceite que usted quiera que sea más conveniente ahora que les parece que aquí podemos aguisar un poquito también de cebolla para ir aromatizando nuestro aceite aquí le puedes poner pues la cebolla en rodajas o en cuadritos como usted quiera ponérsela y si no le gusta mucho la cebolla pues no se la agregue ahora si le vamos a agregar aquí nuestra salsa la que molimos la que preparamos aquí para hacer nuestro chicharrón mire para que se vaya guisando vamos a darle aquí una buena movida y vamos a esperar a que empiece a ruir y bueno mis amigos aquí les presento el ingrediente principal de este platillo mire aquí tengo los chicharrones de puerco y estos ya los compré así troceados ahora si usted los encuentra o se lo venden allí donde compre su chicharrón pues a veces lo venden en pedazotes grandes ahí ya usted ya lo va a tener que cortar en pedazos más pequeños o al gusto de usted los cortes que vaya a hacer y aquí la cantidad que tengo es media libra de chicharrones de puerco aquí finalmente ya empezó a hervir nuestra salsa y es aquí en el preciso momento cuando ya está hirviendo bien vamos a tener que agregar ya el chicharrón así que se lo voy a ir agregando poco a poco de esta manera así ya huele delicioso miren nomás vamos a dar una sumergida para que se vaya en este guisando también muy bien aquí nuestros chicharrones aquí nos queda un poquito más a ver si nos cabe terminamos circula media libra aquí en nuestra olla miren nomás que chulada de chicharrones en salsa roja que estamos haciendo una vez ya que se lo pusimos ya lo dejamos hervir nomás por un minuto más o dos y ya ya van a quedar listos nuestros chicharrones y pues aquí ya quedaron nuestros chicharrones miren se ven deliciosos le vamos a apagar y aquí ya están listos creo que esto nos quedó delicioso miren nuestros chicharrones esto los puede combinar con muchas este platillos con unas tortillas de harina haciendo unos taquitos con su repollo o su salsita así quedan deliciosos los puede acompañar con cualquier otra cosa con unas gorditas unas tortillas hechas a mano pues una gran variedad pues en cuanto podemos combinar este delicioso platillo de estos chicharrones en salsa roja pues miren aquí quedó pues nuestro chicharrones en salsa roja miren nomás que delicioso mira esto vamos a servirnoslos aquí de una vez que esto ya está que trae uno muchas ganas ya de echarse un taquito de esto no queda tan reseco quedó bien apenas de salsa y de todo ahora que les parece si acompañamos también estos chicharrones en salsa roja con unos frijoles de la olla pero recién cocidos miren nomás pues aquí ya quedó nuestro platillo miren de chicharrones en salsa roja lo estamos acompañando aquí con unos frijolitos recién cocidos con queso fresco usted le puede agregar cualquier acompañamiento que usted quiera a este chicharrón en salsa roja así como pueden ver miren es un platillo muy completo para cualquier antojito que tengamos por ahí esto les va a encantar y bueno pues que les parece ahora aquí vamos a darle aquí el probete este chicharrón en salsa roja miren aquí con unos frijolitos aquí vamos a aventarnos un taquito con nuestros frijolitos que están recién cociditos están muy delicioso aquí vamos a ponerle un pedacito también de queso fresco usted puede agregarle crema o algo que usted quiera ahora vamos a ponerle aquí nuestro chicharrón en salsa roja que está delicioso ya se me está haciendo agua la boca que para que les cuento miren vamos a ponerle aquí aunque sea un poquito de cilantro allí ahí lo puede también picar cebollita arriba o lo que usted quiera una salsita verde imagínese gustan miren vengase para acá esto es de otro planeta esto quedó delicioso pues ya como ustedes vieron esto quedó delicioso este chicharrón está delicioso exquisito va a ver que a usted le va a encantar cuando usted prepare esta receta pues muchísimas gracias por haberse quedado como siempre hasta el final de este video no se olvide darle click a la campanita cada vez que suba yo un video pues le aparece que hay una notificación donde ya subió un video y no se pierda ninguno de mis videos así que no me despido sino que nos vemos hasta el próximo video mis amigos